Crecen los cuestionamientos tras la difusión de un video que dejaría en evidencia casos de violencia contra un menor en un centro de providencia del Sename. Varias instituciones han anunciado acciones legales para aclarar qué fue lo que ocurrió al interior de esta residencia. Vamos a tomar contacto ahora con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, para conocer las reacciones frente a este caso y las acciones de la Defensoría de la Niñez. Patricia, gracias por esta conversación. Buenas tardes. Hola, Matilde. Buenas tardes. Escusa por estar desde un auto, pero no tenía otra opción. Así que agradecida de la entrevista. Y bueno, agradecida del contacto también. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar la Defensoría de la Niñez en este caso en particular? Porque se anuncian acciones, pero yo no sé si ya se presentaron. A ver, nosotros tomamos la decisión de apersonarnos ayer en la residencia. Este es un hecho que ocurrió el día lunes y que probablemente si no se hubiese viralizado, como se viralizó, ni siquiera nos hubiésemos enterado, lo que da cuenta y refleja un poco la normalización de situaciones tan críticas y graves como las que hemos conocido. En razón de aquello y verificando la situación y los antecedentes que ya hemos podido recabar, obviamente ahora estamos en un proceso de determinar cuál es la mejor intervención posible para poder favorecer no solo la protección de este niño víctima, sino que también del contexto que tenga que ver con que se determinen las responsabilidades tanto administrativas como eventualmente penales de quienes intervinieron en esta situación. Y para ello es importante recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tiene un rol, que de hecho es un rol específico y explícito en materia de premios ilegítimos y situaciones como esta, y por eso nosotros hemos convocado como Defensoría de la Niñez a una reunión para realizar las coordinaciones y la estrategia conjunta entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el programa Mi Abogado, que es el que representa directamente y tiene la curaduría de este niño, y nosotros como Defensoría de la Niñez y de esa manera no sobre intervenir en este caso y tomar las mejores decisiones que favorezcan la situación de él. Ahora, la directora nacional del SENAME, Rosario Martínez, decía que tenía el personal adecuado para la contención de menores en situaciones como las que se encontraba este niño, que además conocimos que tiene 13 años, está entrando en la adolescencia además, un niño vulnerado en sus derechos. Entonces, a raíz y a la luz de todo lo que hemos escuchado que ocurrió, ¿usted coincide con que ese era el personal adecuado? A mí, Matilde, la verdad es que me llama poderosamente la atención la complacencia del gobierno en esta materia y del servicio en esta materia de manera permanente, porque yo no logro comprender cómo es posible que alguien pueda representarse como creíble el decir que están las personas adecuadas e idóneas para poder llevar a cabo el abordaje y la intervención con niños vulnerados en sus derechos y seguimos conociendo permanentemente casos de esta gravedad. Y acá, lo que me molesta profundamente, Matilde, tiene que ver con las declaraciones que desde el SENAME se han hecho, incluida la directora nacional, que en definitiva tienden a ponernos en la posición de considerar que es culpa de los niños por ser niños complejos, por el hecho de haber sido vulnerados en sus derechos, que se produzcan situaciones de descompensación y de regulación, y por eso es que estamos en esta situación, en circunstancias que cuando el Estado define que un niño no puede vivir con su familia porque no está protegido en ese contexto, lo que tiene que entregarle es precisamente protección y por lo tanto asegurarse de que los contextos en los cuales esté bajo custodia del Estado no reproduzcan situaciones de vulneraciones y no le expongan a situaciones de descompensación y de desregulación. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría que se respondiera desde el SENAME es que se ha hecho para evitar este tipo de situaciones y no que terminemos oyendo como justificación que resulta que son los niños los que tienen los problemas y como los niños tienen problemas o son problemáticos, en definitiva el servicio no es capaz de hacerse cargo de su situación y este tipo de hechos se producen. Creo que ahí hay un tema que es el que ha marcado permanentemente el comportamiento del Servicio Nacional de Menores, no solo con este gobierno, donde se ha normalizado una situación de violencia al interior de estos recintos, donde se ha normalizado que no exista la especialización suficiente para que niños, niñas y adolescentes sean intervenidos como se debe, donde se ha normalizado que el Ministerio de Salud a través de sus distintos dispositivos no responda debidamente a la atención en el ámbito de salud mental, se ha normalizado que no se aborden las situaciones de consumo de alcohol y de droga y que estos niños, en definitiva, no puedan desarrollarse de manera integral como cualquier niño que vive en este país. Entonces, es bien preocupante oír a quien dirige el servicio, atribuyendo en definitiva las complicaciones propias de los niños, las situaciones tan graves como las que hemos conocido en circunstancias que en realidad lo que uno esperaría es que se deje de un lado de una buena vez la complacencia gubernamental y se asuma el desafío de que se cambie estructuralmente la situación y el modelo de intervención que nosotros como Defensoría de la Niñez desde que surgimos como institución venimos sosteniendo que urge cambiar y que además eso ha sido reforzado por el propio Comité de los Derechos del Niño que ha sostenido que en Chile se han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que han estado bajo cuidado del Estado. Ahora, claro, falta que se realice esta investigación, pero a la luz de lo que pudimos saber a través de este audio claramente hay alguien que está practicando un maltrato frente a un niño. Escuchamos la voz del niño y escuchamos golpes que probablemente se atribuyan a un elemento con el que le estaban pegando. No hace falta, digamos, ser demasiado astuto para saber eso. La investigación tendrá que determinar si hubo un delito o no, pero mientras se realiza la investigación, ¿a usted le dejaría tranquila que esa misma persona siguiera en esta residencia? Nosotros tenemos antecedentes de la declaración que ya, o más bien del testimonio que pudimos recabar directamente de la víctima y en ese sentido son elementos que aportaremos, por supuesto, a la investigación que realiza el Ministerio Público. Pero acá tampoco es posible esperar acciones del Ministerio Público desde la perspectiva penal. Porque la responsabilidad del Servicio Nacional de Menores no solo tiene que ver con la obligatoriedad de denunciar cuando se producen hechos delictivos al interior de las residencias, sino que tiene un rol fundamental destinado a prevenir que este tipo de situaciones se reproduzcan. Y si yo, en esta residencia, que ojo Matilde, es una de las residencias nuevas, o sea, es donde supuestamente se han hecho los cambios para que niños, niñas y adolescentes no sigan siendo vulnerados en sus derechos en razón de los cuestionamientos persistentes que tiene el Servicio Nacional de Menores. Y si lo que seguimos observando es que acá hay vecinos que ya han referido, que han denunciado este tipo de situaciones con anterioridad, que además constatamos a raíz de los antecedentes recabados, que las personas que están ahí al cuidado de los niños no son capaces de prevenir y evitar situaciones que expongan a los niños a situaciones de esta naturaleza, uno la verdad es que espera que las medidas sean lo suficientemente radicales para que, en definitiva, de una buena vez, la gente que esté ahí esté suficientemente capacitada para que esto no pase. Pero que la explicación del Sename sea, vamos a esperar la investigación del Ministerio Público y le tiramos la pelota, me permiten la expresión coloquial, al fiscal, para que el fiscal resuelva un tema que es responsabilidad del Sename, a mí me parece que no se corresponde con la realidad y que eso es lo que nos tiene como nos tiene, porque, en definitiva, seguimos tratando de deslizar responsabilidades en otras instituciones, en circunstancias que acá hay un organismo específico que tiene la responsabilidad de responder a los derechos de los niños que están bajo cuidado del Estado. Es el Sename y también es la Subsecretaría de la Niñez quien debe realizar la coordinación de todos los órganos del Estado para que estos niños satisfagan sus derechos, así como tus hijos o los hijos de cualquiera de nosotros, satisfacen sus derechos a pesar de no estar en una residencia de protección. Y eso es lo que no ocurre. Claro, estas personas, por eso le digo, más allá de la investigación, que no sabemos cuánto puede llegar a durar, ¿deberían ser apartadas de las funciones dentro de esta residencia? Bueno, si es que efectivamente los antecedentes dan cuenta de que no están en condiciones de atender debidamente situaciones como las conocidas el día de ayer, evidentemente uno esperaría que la decisión tuviera que ver con eso, con al menos una suspensión que evite que más niños estén expuestos a situaciones de violencia, porque acá la violencia, y esto es importante en razón de lo que tú planteabas, Matilde, porque tú dices, escuchan golpes, ¿no es cierto? Más allá del desgarrador grito y llanto que todos desafortunadamente tuvimos que oír. El punto es que la violencia no solo está constituida por los golpes físicos, también la violencia se constituye en malos tratos, en tratos degradantes, en tratos inhumanos, y es precisamente eso lo que pudiera llegar a configurar un delito. Pero incluso cuando no configura un delito, situaciones de maltrato son inadmisibles, y desde ahí, ciertamente, que el comportamiento institucional del Servicio Nacional de Menores y cualquier órgano del Estado tiene que ser evitar y prevenir que esas situaciones se reproduzcan. Y si eso se hace, separando a quienes no fueron capaces de adoptar las medidas conforme a lo que exigen los derechos de los niños, bueno, esa es una decisión que se debiera adoptar y que se debiera haber adoptado el día lunes, que fue cuando ocurrieron estos hechos, porque ustedes bien saben que esto ocurrió el lunes. El punto es que se viraliza el día martes. Y vuelvo a este tema, si es que no se viraliza, no nos hubiésemos enterado de lo que hubiese ocurrido. Patricia, para terminar, se ha hablado de un protocolo, lo que conocimos también con lo que ocurrió en esta residencia en el sur, donde lamentablemente terminaron niños heridos a perdigones, balazos, por parte de carabineros, porque el protocolo lo que hace es decir, primero se llama el SAMU, si el SAMU también tiene problemas, que es decir, más bien, cuando yo no soy capaz de contener, tengo que llamar a un tercero que es el SAMU, si el SAMU no llega, llega a carabineros. ¿Eso debiera cambiar? A ver, primero, el protocolo se activa de manera inadecuada en este caso. Tú no puedes estar esperando más de una hora que un niño esté en una situación emocional compleja para poder ahí recién darte cuenta que no estás en condiciones de abordar la situación y requerir ayuda. Pésima la reacción del SAMU también, que no llega. O sea, no llega. Y uno se pregunta, bueno, ¿y salud qué está haciendo? Además en condiciones de pandemia, pero además en condiciones de un Ministerio de Salud que ha declarado abiertamente que supuestamente los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado son prioridad. Entonces, sorprendente que no lleguen. ¿Y qué pasa que llega carabineros? Entonces acá, además, estamos exponiendo a carabineros a asumir procedimientos al interior de residencias proteccionales en circunstancias que no es su función. Y que por tanto les expone también como funcionarios policiales a realizar acciones que en definitiva, o para las que en definitiva no tienen una preparación. Porque tú sabrás, Matilde, y quienes están oyendo esta entrevista, que por ejemplo, el ejercicio de acciones de contención en situaciones como las que supuestamente habrían ocurrido y se describen por parte del servicio, se deben ejecutar única y exclusivamente por personal sanitario que esté capacitado para ello. Entonces, no me vengan a decir que los protocolos funcionan. Sí, está claro que no funcionan. Y el punto es qué han hecho y qué van a hacer de una buena vez para que las acciones que ejecuta el servicio, el Ministerio de Salud y todos los organismos responsables funcionen. Para que ojalá, que es la responsabilidad inicial, esto no pase, pero para que si pasa, se actúe conforme a lo que los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes merecen. Y no sigamos siempre en la misma dinámica, Matilde, si me permite, de que cuando pasa un hecho de esta naturaleza, suenan todas las alarmas, tenemos el tema comunicacional, ¿no es cierto? Y resulta que todo el mundo en el ámbito político sale rasgando vestiduras, con que esto no puede pasar mal, y el mismo discurso permanentemente. Pasa el tiempo, los días, nos olvidamos, hasta que vuelve a ocurrir un caso. Y vuelve la misma dinámica y estamos permanentemente así. Entonces, el punto es, ¿en qué momento el Estado chileno, a través del Poder Ejecutivo, que hoy lidera el Estado chileno, y esto lo digo porque nosotros somos Defensoría de la Niñez desde el 2018, si me hubiese apuntado esto 10 años atrás y yo hubiese sido Defensoría de la Niñez, habría dicho exactamente lo mismo. ¿En qué momento el Estado de Chile, a través del Poder Ejecutivo, hace lo que tiene que hacer, que es proteger los derechos humanos de los niños que están bajo su cuidado y entender que su primera obligación es prevenir vulneraciones de derechos? ¿Qué más pretenden para seguir esperando? Yo, de verdad, no logro entender, con un informe lapidario del Comité de los Derechos del Niño, que sigamos en esta dinámica vergonzosa, inadmisible, y que solo trae como consecuencia efectos negativos en los niños, porque nadie puede decir que un niño que enfrenta una situación de esa naturaleza no se ve afectado y su desarrollo no es afectado en lo sucesivo y en lo que él va a desarrollar luego en su futuro. Muy bien, Patricia, le queremos agradecer este contacto con CNN Chile. Es un caso que vamos a seguir, lamentablemente, como usted dice, son casos puntuales que generan esta reacción comunicacional y ya, por hacer un recuerdo, ya han pasado cinco años desde la muerte de Lisette Villa. Bueno, esperamos que... Sin responsables todavía. Esta situación tenga un desenlace positivo para este menor y para todos los que viven en esa residencia y, bueno, en las condiciones del Sename. Así que muchísimas gracias por este contacto con CNN y seguir...